Ok, ok, tercera batalla de la noche, sumo, fórmula, black, se lo damos en 3, 2, 1, dale Esta noche sumo black y fórmula, perdón, sumo y black y me causan brómula Porque mi neto sufre de hambre por lo que yo sé, pero igual el agua bendita solo produce más sed Dale, más sed, pero si juntos tomamos, ya no pasa hambre desde que llegó y le tendí la mano Y somos los venezolanos, no tenemos pa' almorzar, pero te juro que si cenamos Dale, si cenamos, y si tenemos pa' compartirte hasta desayunamos Claro que tengo sed de hermano, tengo sed de matanza y un cuchillo en mi mano Tengo un cuchillo en la mano, simio no mata, simio y serrano no roba serrano Como peruano, porque se me fue la mano, yo nací tarde pero morirás temprano Estoy defendiendo al de mi país y dice que tiene un cuchillo y hace así Por favor, eso yo no lo aprendí, así es el cuchillo, así es el gatillero, infeliz Así es el gatillero, o sea que tú fuiste el matón primero Dale Está sucia tu alma, yo hago así porque nunca he tocado un arma No soy raperos, yo le meto con los versos cuando quiero Yo tengo un tío que era gatillero, el secreto de robar era la gilete en el monedero Y no está mal, no sé qué puedo hacer si me tienes igual Está bautizado Juan Bautista también murió igual Último Antes de matar debes aprender a morir y antes de matar a personas no te dejas adormir ¡Dios! ¡Dios! A la mierda, oh Ok señores, jurados, decisión muy difícil Black, fórmula o sumo A la cuenta de 3, 2, 1 Replica, triple Suéltame la pista Black 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 Ok, 4x4, 3 salidas totalmente libres Ahora es al revés Ahora es al revés, ahora es al revés, ok 3 salidas libres Hey out Ese es el anuncio de YouTube Arranco a su fórmula ahora ¿Te imaginas? Arranco a fórmula Los que quise el mundo supo Y termina blanco Ok, 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 ok 4x4, 3 salidas Libre, libre No hay más réplicas Se lo damos en 3, 2, 1 Hablante de golpear Debe tener experiencia Va a ganar las competencias La gente no sabe que yo nunca traiciono mi ciencia Aunque has matado por inercia Tu piel solo es el reflejo de tu conciencia Siempre negra, siempre ocultado Y cuando apagan las luces Todos saben que no me he observado Yo apago las ventanas del alma Con las que me has mirado Y no por un golpe Sino por lo rimado No creo que una esencia Crecemos siempre por inercia Un poquito de viento, un poquito de sol Soy un trocho y crezco con fuerza Polinencia, eso nunca la piensas Sufriste solo con la vergüenza Mi gente no es de la prensa Son de los que te buscan, susto y te prensa Si los ojos los tienes abiertos La ventana del alma es lo que habla este muerto Solo tienes ahora que quedar tuerto No quieres sacarte los ojos Pero crías a esos cuervos Y te crees así Porque crees que estás así Ganando batallas Junto por Stylac y Marnet King Yo soy un king Demasiado yo sufrí Como que vengas a llamarme Muerto y por esto vení Cuervos, cárcolas, dráculas y muertos Lobos, esperados, esperados En conciertos Yo voy a ganar Por la cooperativa Que me va a apoyar Solo porque te apoyan La multitud No porque tengas rimas En mucha plenitud Todos tenemos sufrimiento Y eso lo sabes tú Mi abuelo me dijo que cada Jesús Carga su cruz Cada Jesús Carga su cruz Y cada amigo Que se me es pequeño Como que es su sueño Dime en la luz Te emocionas Porque te invita Tu ataca Conciertos Despierto La rima del tazo Es como Jesús Cada uno tiene una cruz Aprovecha de su luz Los materiales no se llevan Para la caúl A la mierda Venezuela Que viva mi Perú Aplausos, aplausos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Los tiros Se merece un aporte Para los tres hermanos ¿Qué pasó? Aplausos, aplausos Para los tres Porque hay jugadas Es un difícil Y ya no hay más réplica Lamentablemente Solo uno avanza Y lamentablemente Los otros dos se quedan A la cuenta Tres, dos, uno Se la lleva Aplausos, fuerte A palmoso Para los sumos Y fórmulas ¡Gracias!